Onda Satisfacción sienten los responsables de la campaña de la prueba rápida contra el VIH que realiza el puesto de salud Santa Rosa de Cartabio. Así es, porque solitos se están acercando a querer saber de qué se trata, si ellos tienen o no el virus, porque se han dado cuenta que si realmente esto es cierto, que solamente haciéndonos la prueba podemos saber si somos portadores o no, y así de esa manera vamos a aprender a ser más responsables. La eficacia de la prueba está debidamente comprobada y garantizada. La prueba rápida tiene un 99% de eficacia y efectividad un 98%. Si nosotros tuviéramos un positivo acá, no quiere decir que es portador ya, hay que volver a repetir la prueba con otro lote o con una prueba rápida de cuarta generación y hacer la confirmación con un Westerblot. Quienes se hayan hecho pruebas al momento de donar sangre tienen cierta similitud. Simplemente varía el método. El método de ELISA es un método diferente. Este cualitativamente me dice si tiene o no tiene. El método de ELISA me da datos cuantitativos que se acercan a un positivo. Fátima Ayala nos detalla que la atención y la campaña de la prueba rápida también se realizan en el puesto de salud durante todo el año. La campaña continúa todo el año. Nosotros estamos realizando las pruebas rápidas en la posta de Santa Rosa de Cartabio. Son gratuitas y generalmente es a la población de riesgo, población joven, hombres y mujeres. La obstetra deja en claro que la confidencialidad es una norma al cumplimiento de la ética profesional y que el paciente debe tener la plena seguridad que los resultados son netamente confidenciales. Hay leyes que nos mandan confidencialidad. La primera ley que salió es la 26.626 que nos dice que las pruebas son con consentimiento informado. Por lo tanto nosotros le brindamos una información. En estos casos cuando es campaña es breve, es rápida, pero le damos la garantía de la confidencialidad. A sus órdenes les esperamos a toda la comunidad cartabina en la posta. No es solamente para estos casos. Nosotros invitamos mucho a nuestras mujeres gestantes, a nuestras mujeres que quieren cuidarse para todos los métodos anticonceptivos. Tenemos muy buenos métodos que estamos ofertando en el puesto de salud Santa Rosa de Cartabio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!